Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Sí, como están todos informados, arrancamos hoy la entrega del recurso de gas de Plan Calor. Se adelantó, si bien teníamos fecha para el 18 de mayo en adelante, provincia ha decidido, obviamente, adelantar la fecha porque estamos en una situación compleja y tenemos que llegar a los vecinos en este momento. Eso significó, obviamente, que la logística y el armado de los padrones y demás se adelante. Por eso también nosotros informamos por los medios lo que va a ser la entrega lunes y martes porque en este preciso momento el equipo está armando el resto del cronograma de entregas. Por eso también pido paciencia a los vecinos y a las vecinas. Esto fue apurado para todos, entonces el fin de semana llegaron las garrafas, tuvimos que arrancar con los padrones, tuvimos que también informar a los vecinos del barrio Luján todo en el mismo momento. Es decir, el día domingo estuvimos trabajando, informando a los vecinos de lo que iba a ser el recorrido de hoy. Contamos con la colaboración de la Junta también para que nos ayuden a llegar con la información. Así que en este preciso momento se están haciendo las entregas en el barrio Luján, los cipreses y recorrido Luján porque Luján es bastante grande, así que hay vecinos que están muy alejados del centro comunitario y lo hacemos en forma domiciliaria. Laura, ¿el listado de garrafas es diferente al de leña y qué cantidad de familia implica? Sí, es diferente porque hay familias que se han anotado por el recurso de gas y otras familias por el recurso de leña. Con respecto a la entrega de leña arrancamos la semana que viene, esta semana es de acopio y armado de logística, y la semana que viene arrancamos con el reparto en forma domiciliaria, y hoy arrancamos con el reparto de gas. Por ahí es importante informar que a diferencia del año pasado, este año se va a hacer entrega del recurso de gas en forma quincenal, semana de por medio, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que se han anotado. Ha superado ampliamente lo que fue el año pasado y contamos con el recurso que es limitado, obviamente. Entonces tenemos que ver la forma de poder llegar a la mayor cantidad de familias, y la forma por ahí más solidaria y más organizada posible es de esta manera. Laura, decís recurso limitado, porque hay pocas garrafas, ¿cuántas son y cuántos serían los beneficiarios? Cada localidad tiene un cupo, provincia estipula un cupo para cada localidad. Nosotros tenemos un cupo y ese cupo obviamente no llega a cubrir la totalidad de la demanda que tuvimos para este año, entonces por eso, para poder llegar a la mayor cantidad de familias, hemos optado por hacer entregas quincenales. Laura, este año es significativamente distinto a otros, por esto que usted marcaba, gente nueva que el año pasado no necesitaba el recurso, este año no la necesita. ¿Cómo hacen con los envases? Porque era una pregunta recurrente, si el envase se lo prestan, si pueden utilizar el envase que tuvieron siempre, porque el envase ahora es otro. El envase, nosotros nos dejan acomodato, así que tenemos que hacer el recupero de las garrafas vacías para que nos dejen otra vez en la próxima entrega las garrafas llenas. Si o si necesitamos hacer el recupero para poder tener la cadena obviamente de entregas de gas. Pero el vecino puede venir con una garrafa común y llevársela de plan calor, que es negra en este año. Negra y blanca, negra y blanca son las garrafas que utiliza la empresa YPF, nosotros acá obviamente tenemos más garrafas amarillas que es de la empresa Copetel, pero lo importante es que hay también un convenio interno y un trabajo que ya se viene haciendo año a año, que las reciben, nosotros lo que hacemos es hacer después la logística de cambio de garrafas con la gente de Copetel, que son las que también nos ayudan para poder hacer el canje de las blancas. ¿Y si hay algún vecino sin envase? No tenemos en este momento para prestar porque son todas garrafas acomodato. Si nosotros llegamos a prestar una garrafa no tenemos un recurso que llegue acá, si o si es a cambio de las garrafas vacías. No quedó claro, ¿qué cantidad de gente se anotó para la garrafa y cuántas realmente pueden entregar? Y tenemos un padrón de más de 1.500 familias, 2.000 familias aproximadamente, casi llegando a las 2.000 familias para gas. Por eso nosotros optamos obviamente para hacer una entrega cada 15 días, semana de por medio, para poder llegar justamente a poder cubrir la demanda que estamos teniendo este año. ¿Y la leña son otras 1.500 familias? No, la leña es menos, la leña es menos porque la mayoría de las familias opta por el gas, porque tienen mayor recurso y es más fácil también de trasladar y demás. En la leña tenemos un grupo importante de familias, aproximadamente entre 400, pero sí, es un número importante también porque son 400 metros que tenemos que entregar por mes. ¿Qué pasa con los comedores comunitarios, la gente que está cocinando, dando la taza de leche a la tarde a los chicos, están pudiendo asistirlos? Sí, sí, en este momento nosotros hemos duplicado la asistencia de todos los comedores, de hecho también teniendo en cuenta la cantidad de viandas que están repartiendo, la mayoría están repartiendo entre 80 y 100 viandas diarias, así que es muchísimo la ayuda que se está brindando, y se suman también vecinos y vecinas que están haciendo guisos solidarios, que también es muy importante porque hay mucha gente que se ha sumado. ¿Colaboran ustedes con las cocinas solidarias de los barrios? Nosotros... Más allá de colaborar en un centro comunitario. Claro, estamos colaborando en los comedores que están activos siempre, también estamos colaborando con el Club Jabalíes, que está haciendo dos veces por semana el guiso solidario en el barrio San José. Es importante porque entre todos tenemos que ayudarnos y la verdad que es un trabajo solidario muy bueno que se viene realizando. Finalmente, Laura, entonces, el cronograma de entregas del día de hoy y el de mañana. Y el de mañana. ¿Cómo sería? Hoy se está entregando en este preciso momento en el barrio Luján, recorrido del barrio Luján y centro comunitario del barrio Los Cipreses. Mañana se hace la zona sur, esto significa que son los barrios 20 de mayo, Tres Arroyos y PPB San Francisco, 21 de septiembre, Valle Nuevo Industrial. Después se hace el recorrido de Ruta 40, que sería la zona del Mirador. Y ahora, en este momento, las chicas lo que están haciendo es hacer las notificaciones informando a cada vecino del recorrido de mañana. Estamos trabajando en contrarlo, pero esta es la primera semana de organización. Calculamos que ya para la semana que viene ya va a estar todo aceitado y la información va a estar en todos los medios del cronograma completo de reparto. Gracias, Laura.